Bien, queridos compañeros de Tercer Tiempo, vamos a un enlace con parte baja desde Estadio Defensor del Chaco. Hola, parte baja, ¿cómo va todo ahí? Gracias, Rubén. Estamos aquí en el Estadio Defensor del Chaco, donde la gente está llegando, pero preferencia se ve un poquito vacío. No sabemos qué es lo que sucede. ¿En serio? Los hinchas acá están entrando sin su camiseta y los del look están también. Apagate tu duda, apagate tu duda. Sí, acá está el pororero también, y el del café con leche y cocido también te está requiriendo, amigo. No, no te vayas a acercar a él porque él es mentiroso, yo le pagué. No, allá está, acá, ahí está. Ahí está, ahí está, te va a hablar, dice. No, 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 ahí está viniendo. Decile, decile. Mortero, veo que me estás escuchando, amigo, del Estadio. ¿Por qué no vení acá a responsabilizarte por tu cuenta, amigo? Yo pido que me voy a ir juntado, yo que no te veo nada, ¿dónde, pelotudo? No, allá no hace más, si se la voy a decir cualquier cosa, después de comer todo el poro. Ya te di la facilidad de pagar mil semanales, aunque sea tener vergüenza del público de la Olimpia ahí. No, no, aceptaste tu cuenta, corriste con el mí. Escuchame, escuchame, parte baja, acá ya se está llenando por completo el estadio. Se está llenando la gente, vamos a ver qué pasa, Rubén. Vamos a estar en contacto contigo cuando comience el partido. Esto es parte baja, Rubén. Volvemos enseguida. Gracias, compañeros. Vamos a ver qué intentamos esconderlo de ese tipo. Rubén le encontró allá, boludo. Qué pesado, ya. No, para ganar tu cuenta, vos le debes, boludo. Yo no le debo. Espera, Esperana, te voy a explicar. Vos le vas a enseñar a la amarrita. Te voy a explicar. ¿Cómo le vas a enseñar a Dani? No, no, no. No, vaya a decir eso. Hola, ¿poro? Eh, para, boludo. ¿Pororo? ¿Puedo reportear al conejo? No. ¿Cómo? ¿Vas a hacerla pelar chupetín? ¿Cómo le apuedo el chupetín? Ay, agarrá y yo te muestro. Pelar chupetín, pero tranquila, despacio. Yo sé tierna con el chupetín. Yo le voy a ayudar a pelar. O sea, amigo, no, no vaya. ¿Qué? Ella tiene que pelar. Ahí está, ya. ¿Después? Ah, sí. Muy bien, ahora el siguiente paso del chupetín es recorrer el chupetín. ¿Por dónde? No, no, viene, está. Muy bien, está. No, no grabé. No grabé. En serio, me voy a repetir otra vez. Bueno, vamos a empezar otra vez. Lo más profundo. ¿Qué hacen ustedes acá? Allá. ¿Qué tal? Vinimos porque nos llamaron. ¿Qué? Está equivocado. Sí, sí, allá. Nosotros estábamos parados allá y nos saludaron. ¿En serio? No, al tipo que vende las... Ah, bueno. ¿Pero no lo quieren? Seguro que se parece a Carniña Masi. Ahí está, vamos a entrar. Señoras y señores, enlace Wi-Fi satelital. ¿Qué? Ahí me escuchás. Bueno, que hay cuatro chicas aquí en la olla azulgrana que quieren dedicarte unas bellas palabras, dicen. Hola. Hola, amor. Hola, mi amor. ¿Quién sos? Hola, bebé. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Sabes que yo te deseo? Ahora, pues, ni yo te... Hum, 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 hum. ¡Pero no hay cuidado, pero no hay cuidado, vamos por nada! ¡Pero no hay cuidado, pero no hay cuidado! ¡Pero no hay cuidado, pero no hay cuidado! ¡Pero no hay cuidado! ¡Pero no hay cuidado! Acá la echada se volví a loca estar alentando con todo ese reporteo que ha llevado los mayores pelinas del arco de S.A.M.E.R.I.C.A. ¡Vamos! 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 Terminó el primer tiempo. Sigue perdiendo. Olimpia 1 a 0. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Seguimos, señores, en la olla. Azulgrana, Carmiña Masi. Azulgrana tiene una información para mí. ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Ah, bueno, esa es la señora de Pájaro Benítez y la... Sí, 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 la rubia. Y, a ver, la otra es la novia de Beltrán. Hola, ¿qué tal? ¿Ustedes pensaron que iban a pasar desapercibidos? No, porque mi producción me cuenta todo. Hola, ¿cómo están? Hola. Yo sé quién vos sos. Vos sos la novia de Beltrán. Yo no. Y vos sos la esposa del Pájaro. Al revés. Al revés. Ah, perdón, perdón. Muy bien, empecemos por acá. ¿Cómo anda el Pájaro? Todo bien, súper. ¿Y usted? ¿Cómo anda con Guillermo? Bien, todo bien. Muy bien. ¿Promesa de gol para hoy? Sí, siempre ahí. Hora, perdón, perdón. Fué para Luque. ¡Se vino el segundo de Luque! A la gente se está volviendo loco, se está festejando el gol de Luque ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!